Bienvenidos a los más bellos de People en Español. Hola, mi nombre es Nicole Raimond, editora ejecutiva. Muchas celebridades que quieren estar en la portada. La belleza eres tú. ¡No rescatable! Qué linda que estás quedando. Aquí, en Moda del Rescate. No te lo pierdas. Aquí, en Moda del Rescate. Misión cumplida. Misión cumplida. Preciosa. Misión cumplida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Marian de la Fuente. Barack Obama. ¿Cómo estás? En el principal suministrador mundial. Desató fuego. Bienvenidos a una nueva edición de Ciencia en the News Hour. Y nos vemos la próxima semana. Vamos. A la oposición. Soy Pedro Cepce. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Esto no es normal. Les voy a dar bienvenidos a Esto no es normal. Un saludo muy especial a toda la gente de Esto no es normal. De cariño. ¡Ay! Señoras y señores, hasta aquí el show. Muchísimas gracias por tenerme aquí. ¡Mipo! ¡Vaya le quedó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!